Perfecto. Mi nombre es Karina Ruiz, soy representante de WIE. Esta vez les cuento un poco sobre quiénes somos. WIE es una de las organizaciones profesionales internacionales más grandes dedicadas a promover a mujeres ingenieras y científicas e inspirar a las niñas de todo el mundo a seguir sus intereses académicos a una carrera de ingeniería. Una de nuestras misiones es inspirar, involucrar, motivar, alentar y potenciar las capacidades de las mujeres. Y como WIE, en conjunto con Hiperderecho, les presentamos este webinar para poder dar más información sobre la brecha digital de género que existe actualmente. A continuación, les doy paso a Hiperderecho. Gracias y disfruten el webinar. Hola, ¿cómo están todas? Espero que estén bien. Primero, queremos agradecerles por que he tenido acogida a este webinar. Estamos muy contentas que estén aquí y también, bueno, desear que todos ustedes y sus seres queridos se encuentren bien en, bueno, en esta situación tan compleja que a todos nos está tocando vivir. Lo que voy a hacer ahorita es voy a compartirles mi pantalla y con esto la presentación. Desde Hiperderecho vamos a estar haciendo la presentación de los resultados de la investigación. Yo, que soy Marielib, directora de activismo, Denise, y luego Lorena. Así que ahí estoy a presentar mientras yo comparto mi pantalla. Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Denise, soy la directora de investigación de Hiperderecho. Yo voy a hacer la presentación junto con Marielib. Y, bueno, ahorita ya veo la presentación en pantalla. Lorena, no sé si te quieres presentar antes de empezar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Marks y voy a hacer parte de la presentación con mis compañeras también. Sí, perdón, Lorena. Yo me encargo del área de comunicaciones de la organización. Como estoy con la presentación así entera en la pantalla, no puedo estar viendo ahorita los comentarios, pero quería decirles que esto ha estado grabado y al final vamos a tener un espacio para las preguntas. Y esas las preguntas las vamos a editar, no van a salir si es que decidimos difundir esto. Solamente es para que quede como un récord de lo que estamos haciendo ahorita. Ah, ya. Y Denise me dice que ya puedes estar viendo los comentarios por si están. Ok. Entonces, espero todos me escuchen y voy por acá. Entonces, primero, ¿qué es hiperderecho? Hiperderecho es una ONG peruana que trabaja en temas de derechos humanos y tecnología. En ese sentido vemos diversos temas, pero sí, desde hace dos años estamos con un enfoque más direccionado a temas de género para ver cómo la tecnología afianza o está, afianza tanto como posibilidades positivas o de más, no sé, de más situaciones de vulnerabilidad para personas que normalmente en nuestra esfera social, en nuestra estructura como país, se ven vulnerados sus derechos. Nosotros tenemos cuatro áreas de trabajo, investigación, donde lo que hacemos es investigar diversas relaciones que pueda tener la tecnología, ya sea a nivel legal, a nivel de tecnología como tal, y también su relación que tiene con derechos humanos en general. Y es, por ejemplo, en el 2018 Denise lideró una investigación sobre violencia de género en línea en Perú. La otra área que tenemos es de tecnología, donde netamente tenemos una visión mucho más crítica de cómo podemos desarrollar la tecnología para poder afianzar y cortar caminos de la relación que las personas como ciudadanas pueden hacer de la tecnología, ya sea para acceder a información, ya sea para pedir cuentas a nivel de transparencia de los gobiernos, para una mejor comunicación, entre otras. A nivel de incidencia estamos, bueno, y por derecho lo conforman también abogados y abogadas, entonces estamos muy pendiente a nivel de cómo vamos a nivel de proyectos de ley, cómo vamos a nivel de propuestas que puedan surgir desde el gobierno referente a la tecnología, a internet. Y en el área de activismo lo que tratamos de hacer es generar espacios donde podamos conversar sobre cómo la tecnología nos está afectando o no a nuestros derechos, y al mismo tiempo poder formar comunidad referente a estos temas. Entonces, ahora les voy a comentar sobre la investigación como tal. Sí, estamos conectadas, brecha digital de género en Perú. Y para esto, rapidito, les voy a contar cómo inició la investigación. Bueno, esta fue financiada por The World Wide Web Foundation, que tienen esta metodología que fue preparada en conjunto con ONU Mujeres, que se basa en hojas de calificación con criterios muy específicos para medir la brecha de género en el país. De esta manera, se ha realizado esta investigación en diversos países como Colombia, México, Paraguay, Kenia, Uganda, Filipinas, República Dominicana y demás. Entonces, esto es algo que se viene haciendo. La metodología tiene criterios muy específicos que ahora les voy a comentar. Entonces, esta metodología fue cuantitativa en la medida que se recolectó y analizaron data que es data oficial del país. En nuestro caso, la mayoría de recopilación de información se produjo de las bases de INE. Y responde a 14 indicadores que están divididos en 5 secciones, que son las que vamos a conversar el día de hoy. Y cada indicador tiene un puntaje de 0 a 10, que responde al óptimo cumplimiento de este indicador. Otra cosa importante es que en el caso de Perú también realizamos entrevistas expertos y expertas del tema, lo que quiere decir que entrevistamos activistas, defensores de derechos humanos y representantes de gobierno que nos puedan dar sus comentarios respecto a la data que íbamos encontrando. Y la recopilación de información se dio entre marzo y septiembre del 2019. Como dato importante también, mucha de la información de data que se utiliza acá es de ENAO del 2017, pero hay unos casos que hay data mucho más actualizada, ¿no? Y esto ya no dependía tanto de nosotras, sino del acceso que podíamos tener a data actualizada o la publicación que se había dado hasta ese momento. Entonces, hubieron tres objetivos de la investigación. Primero era analizar el contexto que tiene Perú entre tecnología y género para entender cómo es el contexto real desde un enfoque de género. Lo segundo era identificar el nivel de prioridad que tenía el Estado para la inclusión de mujeres en las TICs. Y tercero, hacer unas recomendaciones específicas para el mejoramiento de políticas públicas concretas relacionadas a cerrar la brecha de género. Digamos que de todo esto, si los 14 indicadores hubiesen sumado, digamos, un puntaje de 10 cada uno, estuviéramos en un puntaje global del 100%. En el caso de Perú, llegamos a un 44%. Este, lo cual refleja que tenemos todavía muchos desafíos que enfrentar tanto a nivel de compromiso, políticas y estrategias específicas para cortar la brecha de género. Bueno, y lo que vamos a hacer ahorita es que yo les voy a presentar dos de las cinco secciones, que es cómo está dividida esta investigación y luego va a seguir Denise y Lorena. Ok, entonces lo primero fue el criterio de acceso a Internet y empoderamiento de la mujer, donde Perú obtuvo un puntaje 5 sobre 10. Y para esto, lo importante que hay que recalcar, perdón, es que según INE del 2017, tenemos que hay un 55.5 de hombres y 45.9 de mujeres que acceden a Internet. Sin embargo, de esta cifra, las mujeres utilizan Internet con fines más, digamos, que responde a una necesidad ya sea de comunicarse y buscar información. Pero en un porcentaje muy pequeño, lo utilizan para motivos de entretenimiento. Y aquí ya empieza, como podemos ver, digamos, una disparidad en cuanto al uso que podemos tener de esta tecnología. Otra cosa es que estas cifras que pueden sonar, por algunas personas no tan mal, de cuántos hombres y mujeres acceden a Internet, es que la brecha se agranda mucho cuando ponemos otras variables como edad, residencia, sexo, etcétera. Y de esto, por ejemplo, encontramos que entre hombres y mujeres que hablan su lengua nativa, que es diferente al español, los hombres suelen conectar en un 21.9%, mientras que las mujeres en un 13.7%. Y aquí la brecha, por ejemplo, se va agrandando. Y así con otras características. Un dato también importante es que cuando tuvimos entrevistas con personas de la COVID-19, hablando sobre todo del uso que se le puede dar a la tecnología, nos comentaban que la socialización que encontraban en Internet era muy parecida a la socialización que podían realizar como que en los espacios offline, en cuanto a la inseguridad que podían encontrar. En ese sentido, no identificaban como un uso empoderador que podía tener las tecnologías a ellas, y que les gustaría que esto cambie, ¿no? Entonces, aquí sí vemos que una brecha responde también a factores culturales y estructurales que se relacionan con la tecnología y que eso hace que nuestro entendimiento de para qué sirve una tecnología pueda variar. Mi segundo punto es sobre asequibilidad. Y aquí encontramos un puntaje 7 sobre eso, que no está mal, y aquí hace referencia a la asequibilidad a eso que puedan tener las personas en cuanto a temas económicos, ¿no? A cuánto te puede costar entrar a Internet o no. Y aquí encontramos que en Perú, un gigabyte de Internet cuesta aproximadamente el 1.6 de un ingreso promedio en Perú. Y esto comparándolo con el hecho de que casi 50% de personas en Perú que tienen un trabajo suelen acceder a Internet. Digamos, no es tan terrible en comparación con otros de la región. Sin embargo, sí existen grupos con mayor acceso que otros, ¿no? Y aquí vemos también cómo la disparidad socioeconómica afectan estos porcentajes y pasan las brechas, ¿no? Hombres que cuentan con educación universitaria y tienen empleos formales y residen en áreas urbanas son quienes suelen tener un acceso mucho más fácil a Internet que otras personas, que mujeres, incluso con educación universitaria, pero, por ejemplo, que puedan vivir en áreas rurales, ¿no? Y me parece que por mi parte eso va. No sé, Denise, si desde aquí querías continuar. Sí. ¿Me confirmas que sí se me escucha? Sí. Ya. Genial. Bueno, Marilif hasta ahora cubrió, como ya les dijo, dos secciones de cinco y también cubrió lo que usualmente se asocia a lo que pensamos cuando pensamos en una brecha digital, que es el acceso, que es la asequibilidad. Pero esta metodología que usamos de la Web Foundation justamente busca ser lo más holística posible y también considerar otros factores que favorecen o impiden que la tecnología sea útil y sea fácil de acceder para mujeres de diversas identidades, necesidades y contextos. Entonces, con eso paso a otras categorías que no son tal vez las primeras que se nos vienen a la mente cuando pensamos en la frase brecha digital. La primera de ellas es habilidades digitales y educación. Esta sección recibió un puntaje de 5 sobre 10 y está basada en tres criterios o tres indicadores de evaluación. Acá se observó, en primer lugar, cuántos docentes, cuál es la proporción de docentes que tienen una formación en tecnologías de información y la comunicación, o en las TICs, que están actualmente dictando en las escuelas. Lo que se encontró en la investigación es que si bien existen campañas enfocadas en la capacitación de docentes en temas TICs, estas aún no tienen un alcance sustancial a nivel nacional. Para darles un ejemplo, encontramos el programa Actualización Docente, que es un programa del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCITEC, que actualmente está capacitando a un promedio de 1.000 docentes por año. Ese es uno de los programas más interesantes que encontramos en esta categoría, pero solamente se está capacitando a 1.000 docentes por año. Y para que tengan una idea, según el INE, actualmente en el Perú hay alrededor de 600.000 maestros, de los cuales el 70% son mujeres. Entonces hay alrededor de 420.000 mujeres y solo se está capacitando a un promedio de 1.000 docentes, tanto hombres como mujeres, al año. Entonces eso, para que tengan una idea del trabajo que aún queda por hacer a nivel de capacitación. El segundo indicador en esta sección revisaba el porcentaje de mujeres que actualmente están ejerciendo sus carreras en áreas de ciencia, tecnología o ingeniería. Se encontró que solo el 34% del total de profesionales registrados en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores, o también conocido como DINA, son actualmente mujeres profesionales en el campo STEAM, o sea, que es decir, el campo de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. El tercer indicador de habilidades digitales de educación es, o mide, el acceso a internet en escuelas secundarias. Acá se encontró que según el MINED, el 74.1% de escuelas secundarias sí tienen acceso a internet, que no está nada mal, que hay trabajo por hacer, pero estamos por sobre el 50%, pero si ya se mira más de cerca, por ejemplo, en zonas rurales, de todas las escuelas en zonas rurales, solo el 44.1% de ellas tienen acceso a internet. Entonces, la reflexión de esta sección sobre habilidades es que cuando no se invierte en formar las habilidades digitales y de educación de las mujeres en el país, o de las diversidades, esto tiene un impacto sobre la representación de mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y esto importa no solo a nivel de representación, o sea, no solo se pierde la presencia de estas mujeres en estas carreras, pero también se está perdiendo su talento, sus ideas y su enfoque analítico para resolver los problemas que resuelven estas carreras dentro del país. Con esto paso a la siguiente sección, que es el de contenido y servicios pertinentes para las mujeres. Esta es la cuarta sección de la investigación. Esta sección recibió un puntaje de 2 sobre 10, entonces es uno de los puntos en los que definitivamente estamos más débiles en el país. ¿Y en qué consiste? Como todas ustedes imaginan, la internet, la tecnología, son buenas herramientas que tenemos las mujeres para acceder a información y acceder a herramientas que nos apoyen en el ejercicio de nuestros derechos. Sin embargo, cuando hay contenidos o servicios que no son de fácil acceso o que simplemente no existen, esto puede generar el efecto contrario, que se vulneren nuestros derechos. Aquí, en esta sección, se evaluaban dos criterios. En primer lugar, la disponibilidad de información fácil de utilizar a través de internet acerca de derechos y o salud sexual y reproductiva dirigida a mujeres y niñas. Este indicador también recibió un puntaje de 2 sobre 10 puntos porque se encontró que el Estado está generando y difundiendo muy poco contenido relacionado a este tema. Cuando uno busca información sobre salud reproductiva, en las plataformas del Estado encontramos guías, encontramos normas técnicas, encontramos informes, pero estos documentos parecen estar dirigidos a un público mucho más técnico o un público que ya tenga un conocimiento previo de salud reproductiva, lo que significa que no está siendo dirigido tal vez a la mujer o a la niña o a la adolescente que está buscando esta información sin conocer nada de ella de antemano. Entonces, ¿qué está pasando? Los grupos de sociedad civil están tratando de abordar esta brecha, esta falta de información generando sus propios contenidos, apoyándose de redes sociales o de canales privados, como líneas privadas, pero que están buscando complementar y llenar la brecha de información que debería venir de parte del Estado, como parte de nuestro ejercicio de derechos. Y el segundo indicador de esta sección es el porcentaje de mujeres que usan servicios financieros móviles, que finalmente es un indicador, todavía estoy en la diapositiva anterior, Lory. Este es un indicador que finalmente mide la inclusión financiera de las mujeres en el Perú. Aquí encontramos una estadística que está actualizada hasta el 2017, pero encontramos, según un estudio del Banco Mundial, que solo el 2.3% de mujeres mayores de 15 años están usando servicios financieros móviles, al menos en los últimos 12 meses antes de que se realice esa investigación. Entonces, así haya subido, nos imaginamos que igual seguimos debajo del 10%. La reflexión de esta sección es que para quienes estamos interesadas en ir acortando esta brecha digital de género, tenemos que, en primer lugar, identificar qué contenidos se van creando y se están difundiendo en Internet, y si efectivamente están respondiendo a las necesidades básicas de las mujeres, si son de fácil acceso, si están escritas en su idioma, si son relevantes a su contexto, pero aparte, también ser proactivas y fomentar la participación de mujeres en relación a su capacidad como creadoras de contenido y no solo como consumidoras pasivas. Entonces, un poco tomando el ejemplo de lo que están haciendo las organizaciones de sociedad civil, si vemos que hay contenido o servicios que faltan en Internet que respondan a las necesidades de las mujeres, reflexionar y cuestionarnos cómo podríamos ir llenando esa brecha desde nuestra participación. Así como exigirlo al gobierno que también cumpla su rol de dar o difundir esta información. Y ahora sí, Lore, pasamos a la siguiente diapositiva, que es la última sección de análisis del informe que observa la seguridad en línea. La seguridad en línea se refiere, perdón, esta sección recibió 4 puntos sobre 10, y la seguridad en línea se refiere a la seguridad que sentimos en espacios digitales. Es decir, una vez que ya tenemos acceso a Internet, también debemos cuestionarnos qué tan seguras nos estamos sintiendo en estos espacios, y cuestionar también cuál es el rol que cumple el Estado para garantizar la protección de nuestros derechos en espacios digitales. En esta sección se observaron dos indicadores. El primero es el grado en el que las autoridades competentes, en el Estado en este caso, actúan en casos de violencia de género en Internet. Como María Libles contó en Hiperderecho, nosotros hicimos una investigación en el 2018 justamente sobre violencia de género en Internet. Todas aquellas violencias que están mediadas o amplificadas por la tecnología. Y encontramos que hay una gran variedad de violencias, desde acoso hasta robo de identidad, acceso a un autorizado a dispositivos, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, entre otras. Cuando finalizamos esa investigación, encontramos, que fue al final del 2018, es cuando se publica el decreto legislativo 1410, que es un decreto que modificó el código penal que convirtió por primera vez en el Perú en delito al acoso, al acoso sexual, al chantaje sexual y la distribución de imágenes íntimas sin consentimiento por Internet. Entonces, es la primera vez en el Perú en que si te acosaban en Internet, tú podías acercarte a las autoridades y denunciar. Esta fue una muy buena noticia para quienes investigábamos la violencia de género en Internet, porque ya existía una herramienta legislativa, pero lo que encontramos en nuestra investigación es que aún no hay claridad sobre quién es la autoridad responsable para recibir estas denuncias, procesar las denuncias, o cuál es la ruta de atención que hay que seguir en estos casos. Entonces, tenemos la ley, pero nos falta aún saber cómo acceder a la justicia por medio de ella. Acá hay un segundo indicador en la misma sección, de seguridad en línea, que también observaba la solidez de las leyes nacionales de protección de datos, que es otro ángulo sobre nuestra seguridad en Internet, y encontramos lo mismo que en el primer indicador. Tenemos una muy buena ley, la Ley de Protección de Datos Personales, que tiene un reglamento que junto a la ley establece un marco de protección para los datos de las personas, y nos ofrece herramientas para controlar o fiscalizar el uso que le dan a nuestros datos las entidades privadas o públicas. Entonces, la ley es fuerte por sí sola, pero lo que encontramos en la investigación es que a nivel de aplicación esto no siempre se cumple. Es decir, no siempre podemos lograr que el Estado vele porque nuestros derechos no sean vulnerados por medio del tratamiento de datos. Acá la reflexión de esta sección es que no quedarnos conformes con que exista una buena ley o que haya una buena herramienta legislativa, sino también considerar que es una prioridad que los y las operadores de justicia reciban capacitaciones para entender qué es la seguridad en línea y para también atender casos de violencia en Internet o vulneraciones de protecciones de datos, de la protección de datos. Con esto, te cedo la palabra a ti, Lore, para pasar al plan de acción. Confírmeme si se me escuchan, porfa. Un poco bajito, pero sí se escucha. Tal vez sí puedes hablar un poquito más alto. Ya. Bueno, a partir de lo que se concluyó con el informe se llegó a un plan de acción que consiste en cinco pasos. El primer paso es recopilar datos nacionales sobre género y TIC. Analizar desde un enfoque de derechos cómo el acceso y el uso de la tecnología cumple un rol en las desigualdades y la violencia de género. O sea, recopilar datos de una manera interseccional para poder disminuir la brecha de género. Integrar habilidades digitales en el sistema educativo. La educación en tecnología y el desarrollo de habilidades digitales deben ser accesibles e incluir un enfoque interseccional y multicultural. El tercero es desarrollar estrategias y políticas públicas con perspectiva de género. Crear metas y objetivos específicos de género para las políticas nacionales relacionadas a tecnología, banda ancha e infraestructura de internet. Siguiente diapositiva, por favor. El cuarto paso sería impulsar capacidades digitales de niñas y mujeres para crear mayor contenido para ellas. Apoyar a las mujeres y niñas para desarrollar contenido, aplicaciones y servicios que sean relevantes y empoderadores según sus necesidades e intereses. Y el último paso, el quinto, sería consultar con grupos de mujeres y comunidad LGTBIQ+, sobre mecanismos para garantizar el acceso a justicia. Proponer estrategias nacionales específicas según los contextos de la población en situación de vulnerabilidad para un mayor uso de la tecnología en un espacio seguro. Muchas veces lo que sucede es que los activistas LGTBIQ o activistas feministas son atacadas por redes y no saben exactamente el protocolo en el cual denunciar o al momento de denunciar no son re-victimizadas y sus casos no son tomados en cuenta y tienen que estar metiendo presión. Entonces es importante que también se les consulte cómo están llevando a cabo estos procesos y cuál sería la mejor manera de llegar a ellos. Y bueno, eso sería todo. Ya pensé en acceso, no solamente... ¿Me estaban escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escucho. Dale. Ah, sorry. No, ya. Les comentaba que cómo fue construida esta metodología hace que pensemos en acceso no solamente como el hecho de conectarme y tener internet, sino como ver el acceso a internet como un conjunto de factores que van a intercedir en que una persona pueda usar internet, a qué monto, si hay contenido que le importe a esta persona, hay algo que lo motive a ingresar, si tiene un espacio seguro en este espacio digital, por ejemplo. Y dentro de esas variables, lo que decidió resaltar Web Fundation Comando Mujeres es saber si la variable de ser mujer también, digamos, influye o no en este acceso a nivel grande, ¿no? Y por eso ahí, como mencionaba, Laura, a nivel del plan de acción que se propone con los resultados, es que como país debemos de tener data segregada sobre cuántas mujeres están ingresando, cuántos hombres están ingresando, y también resaltar que cuando, como gobierno, se piense qué es la tecnología y cómo implementarla, no es que se tenga que dar a la tecnología a todas las personas sobre, o sea, por igual, sino por eso la importancia de pensarlo también desde un enfoque de género, un enfoque interseccional, un enfoque intercultural. Y, este, también pensar que el contenido que existe en Internet mayormente es creado por hombres, hombres de cierto tipo, con ciertas características. Entonces, no se hace un espacio donde necesariamente las mujeres podemos estar encontrando la información. Entonces, es sobre también oportunidades para ser creadoras de contenido, ¿no? Y con esto doy paso, este, a las amigas de Women Engineering para que nos den algunos comentarios. ¿Hola? ¿Karina, me escuchas? ¿Me escuchan los demás? Sí, se te escucha, Mavi. Ok, no sé si, por el momento, Karina está teniendo algunos problemas, pero, Lore, me parece que tú querías comentar algo adicional. Sí, me había estado olvidando de comentar que, por ejemplo, este tipo de brecha va a poder ser visible, o se va a visibilizar de cierta forma en el contexto en el cual vivimos ahorita, por la educación a distancia. Creo que se va a visibilizar en casi todos los niveles educativos de nuestro país. Y, este, hace poco creo que vi una noticia en la cual, en un área rural, ahorita no recuerdo el pueblo exactamente, pero querían escuchar a las niñas el programa Aprendo en Casa, pero no tenían acceso a radio, no tenían acceso a televisor, ni nada por el estilo. Entonces, este, eso es parte también de la brecha que tenemos, y creo que, al menos en el contexto en el cual estamos ahorita, se va a visibilizar bastante eso, de que va a haber personas que no se van a poder conectar, o no van a poder tener su clase en línea, precisamente porque no tienen acceso a este tipo de tecnología. Sí, bueno, yo no sé si todavía Karina nos escuchará o no, pero, si quieren, podemos empezar con las preguntas. Karina dice que se te pierde un poco la conexión. Bueno, no, no te preocupes. No sé si tienen alguna consulta, quieren que profundicemos en algo adicional. Nosotros encantados de poder escucharlos. Gracias. 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 Bueno, parece que no hay preguntas. Pero, de pronto, sí, o sea, sí, ya estamos aquí conectadas, y de pronto, hasta que también tengamos, algunas tengan mejor conexión. Denise, justo al final les estaba comentando también sobre, bueno, tecnoresistencias, que fue la investigación que hicimos, y de algunos todavía como que huecos que hay a nivel legal. Entonces, de pronto, podemos aprovechar un poquito, Denise, para como que comentar un poquito de esto, y luego podemos hablar de, no sé, qué hacer más o menos en estos casos, en la cuarentena ahorita. Espérate, no te escucho, Denise. Te está pasando lo mismo que a mí hace rato. Bueno, sí, por si, si se les ocurre alguna pregunta, y se sienten tímidas, también acuérdense que pueden usar el chat, estamos revisando acá el chat, y si se les ocurre una pregunta, también después del webinar, pueden escribirnos, contactarnos, ahora les dejamos nuestra información de contacto. Mientras tanto, les cuento un poco más de Tecnoresistencias, que es el proyecto en el que atendemos, investigamos casos de violencia de género en internet. Como les contaba en la presentación, este proyecto empezó en el 2018, es un proyecto que inicialmente quiso entender cómo es que se estaba manifestando la violencia de género en internet en el Perú. Porque si hay, existen varias investigaciones, varios informes que observan el problema a nivel Latinoamérica, en otros países, en países desarrollados, en proceso de desarrollo, pero queríamos entender cómo es que se estaba manifestando en Perú, y a quiénes se estaba afectando, a qué comunidades y de qué manera. Encontramos muchas cosas, ahora en el chat les puedo mandar el enlace a la investigación, pero entre los hallazgos más importantes, encontramos que obviamente es un tipo de violencia que está afectando de manera desproporcionada a las mujeres, a la comunidad LGBTIQ, o disidencias sexuales, y también activistas, periodistas, defensores de los derechos de estos grupos, o de la igualdad de género. Eso nos plantea un escenario bastante complejo, porque por un lado son personas que quieren apoyarse de la tecnología, apoyarse de internet para poder difundir herramientas, más contenido, capacitar en nuevas habilidades a mujeres y a disidencias, justamente en pos de la igualdad, pero al usar estas herramientas, al usar internet, es que se estaban enfrentando nuevos tipos de ataques. Cuando sale en el 2018 el decreto legislativo 1410, que fue el que les conté en la presentación, que convirtió al acoso, al acoso sexual, el chantaje sexual y difusión de imágenes íntimas en delito, se crearon muchas nuevas posibilidades de incidencia, tanto a nivel legal como a nivel social. O sea, ya no solamente estábamos en una lucha porque se dejé de normalizar a la violencia de género, que era una lucha muy válida por sí sola, pero también estábamos en la lucha de que las personas conozcan que es un delito. Y ahora que estamos justamente en cuarentena, estamos apoyándonos más de la tecnología, como decía Lore, para poder acceder a nuestras clases, a nuestros trabajos, para conversar con nuestras amigas, amigos, nuestra familia. Es que estamos viendo, no sé si el surgimiento de más casos o que se está volviendo más visible, que somos muchas las que se están enfrentando a casos de acoso, acoso sexual, el chantaje sexual. Entonces, en Hiperderecho, ahora les mandamos el enlace. Gran parte del trabajo que estamos tratando de hacer es buscar toda la información disponible sobre cuáles son las rutas de atención en estos casos. Ahora Mavi les puede dar un paso a paso. Justo la semana pasada publicamos un post sobre qué hacer en un caso de acoso sexual o acoso por internet. Pero en nuestra página también tenemos muchas, no muchas, tenemos algunas guías sobre qué hacer, a quién acudir, a qué organismo del Estado tenemos que ir, cómo tenemos que llenar nuestra denuncia, cómo recogemos nuestra evidencia digital, etcétera, etcétera. Eso, por un lado, es un pilar de lo que hacemos, dar información legal, y otro pilar de lo que hacemos es dar información sobre seguridad digital, porque nos parece muy importante que también cada vez aprendamos más a reapropiarnos de nuestro espacio en internet y que tengamos las capacidades para autogestionar nuestra defensa. Entonces una de las herramientas que usamos en ese ámbito es la seguridad digital, aprender a configurar mejor nuestra privacidad, saber en qué espacios somos visibles y no somos visibles, y simplemente tener mayor control sobre los espacios que transitamos. Entonces si están interesadas en la información legal o en la información sobre seguridad digital, nos pueden contactar por Tecnoresistencias. Ahora les dejo el enlace. No sé si quieras complementar eso, Mavi, con info de cómo denunciar, o si alguna pregunta, ¿alguna pregunta sobre eso? Me deja por el caso. Sí. Sí, de hecho estamos todavía atentos si tienen alguna consulta, y solamente, como les decía a Denise, igual les vamos a pasar este link ahorita, pero si es que, digamos, en esta época de estado de emergencia, en el que todavía... Creo que perdimos a Mavi. Ahí está, regresó. Hola, no sé qué pasó, como solo se cerró y solo se va a abrir. Les estaba diciendo que en esta situación de estado de emergencia en el que nos encontramos, si tanto ustedes o alguna persona que conozcan está pasando por un caso de violencia de género en línea, o sea, lo primero es siempre tratar de recordar que esto no es nuestra culpa, ¿no? Y sin embargo también se viene mucho, un tema emocional muy grande, más allá de cualquier tipo de decisión que se desee tomar, si denunciar, reportar o no. Entonces, nuestra sugerencia hay más grandes que puedan, pues, contactarse con su grupo de soporte o con las personas en que ustedes confíen para que puedan darles apoyo emocional, que es muy importante. Y otra cosa que podemos hacer también es reportar. Por ejemplo, si esto pasa en una plataforma como un medio social, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, tiene normas de convivencias que normalmente es entre comillas porque siempre hay personas que nos escriben diciendo que no les funcionan como quisiera, pero existen normas de convivencia en los cuales, sobre desnudos, por ejemplo, o de incitación a discriminación o a la violencia. En ese sentido, como el acoso, por ejemplo, no es algo que la plataforma como tal, digamos, de como algo permitir. Entonces, se puede reportar ese contenido o el perfil de la persona, pero si ustedes desean en algún momento denunciar o tener esa opción, también les recomendamos, antes de borrar o bloquear el contenido o la persona, es que tomen pantallazos a ese contenido para que lo puedan usar, si así lo desean. Y a nivel legal, si bien para el acoso, acoso sexual o chantaje sexual, uno puede ir a la comisaría, hacer la denuncia, y están en la obligación de tomarte la denuncia, por el caso de la distribución de imágenes íntimas sin consentimiento, si es necesario contar con un asesoramiento legal. Porque esta denuncia se hace ante el Poder Judicial, que actualmente, debido al estado de emergencia, no está tomando, digamos, este tipo de casos. En ese sentido, para los cuatro casos, nuestra recomendación por las cosas que nos hemos informado y por comentarios que nos han llegado de otras personas que han ido a hacer la denuncia, es que mejor lo primero que hagamos es contactar a la línea 100, o al chat 100, para contarles sobre nuestros casos y nos puedan brindar información mucho más específica, de pronto, de qué comisaría es la más cercana que está abierta o que está funcionando, que no. Porque, digamos, a ciencia cierta, no lo sabemos. Y, bueno, esa es una información que también me pareció importante compartirla ahora con ustedes. Y, bueno, no sé si hay algo más que quieran agregar, chicas, o si tienen otra vez preguntas o algo, y si no, ya estaríamos cerrando. Yo quiero hacer una acotación más. Como les comentábamos, en Tecnoresistencias estamos haciendo también como una investigación o tratando de entender mejor cómo acompañar casos de violencia de género en Internet. Es muy común que muchas personas que están viviendo casos de acoso en línea creen que es algo de todos los días, que es algo normal, que no es algo digno de reportar o digno de denunciar. Y toma mucho valor, mucho coraje, a muchas personas les da mucho miedo denunciar, y eso es algo muy común, no es nada de lo que nadie debería sentirse culpable, al contrario, es la cultura y la sociedad en la que vivimos nos ha metido ese miedo a reportar y a denunciar la violencia. Entonces quiero que sepan también que en Tecnoresistencias estamos tratando de aprender lo más que podemos de las mujeres que se han acercado a nosotras. De hecho, gran parte del trabajo que ha hecho Mavi en su área este año y el año pasado es tratar de consolidar un protocolo de acompañamiento a casos de acompañamiento durante la denuncia, ¿no? Como que cuáles son algunos pasos a tomar en cuenta antes de denunciar, pasos a tomar en cuenta cuándo hacer la denuncia, pero también temas a tomar en cuenta después de hacer la denuncia, sobre todo a proteger la salud mental y emocional de la persona que lo hace. Entonces, Mavi, te lo comento, en caso de que alguien más esté interesada en aprender sobre eso. Si ustedes quieren que, por acá me llegó un mensaje privado justamente sobre este tema, por eso lo comento. Entonces, si ustedes están interesadas en una charla solamente sobre cómo denunciar estos casos y también cómo enfocarnos en el autocuidado durante el proceso de denuncia, es algo que de todas maneras nos encantaría hacer. Y Mavi, no sé si quieras agregar algo más de lo que has estado llevando. Sí, de pronto esto es súper importante en verdad para nosotros y que es un poco en línea también a lo que se hace en la investigación que hemos presentado la tecnología para nosotros no es como que el aparato y ahí termina, ¿no? La tecnología para nosotros es como una puerta a más libertad, una puerta a más espacios donde deberíamos de sentirnos libres de ser quienes somos o de quienes queremos ser. Lamentablemente esto no sucede y como decía Denise, las consecuencias que se viven debido a la violencia de género en línea son muy fuertes y son reales, no es algo que por cerrar una aplicación ya dejó de existir. En ese sentido para nosotros es sumamente importante también pensarlo desde la salud mental, cómo vamos viviendo, sobreviviendo, llevando la violencia que podemos estar enfrentando, ¿no? Porque si bien no necesariamente a veces nos afecta directamente, o sea, creo que al igual que el acoso callejero, no siempre conocemos a alguien que ha estado en esa posición como mínimo, si es que no la hemos vivido. Entonces, si es que quieren conversar más de eso, si es que quieren tener incluso una reunión para simplemente hablar de este tema, nosotros más que encantadas de poder también juntarnos y hablar de esto. Ahorita en el proyecto que está en marcha estamos intentando sacar protocolos de cómo hacer un acompañamiento desde el feminismo también para este tipo de casos. Entonces, si nos sirve mucho feedback, nos sirve mucho también escucharnos y aprender entre nosotras. ¿Bien? Sí, entonces, creo que yo no he recibido más comentarios ni preguntas, así que solamente agradecerles a todos por su tiempo. Si tienen dudas, preguntas, tienen nuestros correos, nos pueden escribir a nuestro Facebook, Twitter, Instagram, a Mail, por donde quiera, que vamos a estar atentos. Y agradecer también a las amigas de Women Engineering que gracias a ellos también hemos podido contactar a más personas. Así que gracias y nos vemos. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Stephanie y Paola. Hola. Chao. Chao. Hasta luego. Cuídense.